Buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 10 de Resident Evil 0 Como ya veis estamos con Rebecca ahora, anteriormente lo dejamos en esta estancia solamente con Billy Y ahora pues como veis fuera de cámara chicos, antes de grabar pues quise reunir a los dos en este punto de encuentro Para empezar pues el capitulo con los dos, sanos y salvos Con lo cual, ahora vamos a hacer unas cuantas cosas antes de continuar chicos Como estamos ya muy a punto de llegar al final y ya estamos apenas, bueno, apenas ¿no? entre comillas en munición Pues vamos a buscar más munición, vale, vamos a buscar la forma de llegar al principio A la mansión del principio, ¿os acordáis? porque ahí fijaros Bueno, he ojeado un poco el mapa, ¿no? el mapita de los objetos que había anteriormente Y vamos a cambiar, a ver Vale, aquí, perfecto Aquí, centro de formación Fijaros Aquí por ejemplo tenemos un spray, tenemos munición de Magnum Y tenemos más cosas, ¿no? munición de pistola, el rifle este Pero en fin, lo más importante pues es evidentemente el spray y la munición de Magnum, ¿vale? Así que vamos a ir a por él, a por estos objetos tan valiosos y tan maravillosos, ¿vale? No se tarda mucho a pensar de que esto es el principio del juego Y nosotros estamos en el final, ¿vale? pero vais a ver que se tarda nada, muy poco Y tenemos más cosas pendientes Aquí por ejemplo hay otro spray, como veis Justo este lugar es el sitio donde se estrelló el tren al principio También en el centro de formación, como veis Vale, así que antes de, pues, pasarnos el juego Vamos a por estos chicos, ¿vale? Que no me fío, es que Con tan poca munición que tenemos Y encima sin plantas y sin nada, pues Vamos a coger Digamos, todo lo que se pueda, ¿no? Para evitar sorpresas, ¿no? En los combates finales, así que Este capítulo va a ser solamente para estos chicos Así que empezamos Vamos a ver, vamos a regresar toda la vuelta otra vez Hacia atrás Vamos a darnos toda la vuelta Por aquí La única pega es que ahora tenemos un encuentro con el hombre de sanguijuela, ¿no? Ya sabéis, con James Marcus Que está por aquí pululando, pero A ver, un zombie Pero en fin, a ver si lo esquivamos con... Con facilidad Y no nos toca, muerto, vale, venga A ver... El hombretón este estaba aquí fuera, ¿eh? Así que preparaos porque a la mínima nos va a comer Así que vamos a correr como locos Como nenas Como nenitas y... Lo que salga, venga Vamos allá Vamos, Billy, no te quedes ahí Corre 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 Ahí Bien Bueno Ahora vamos por aquí Espera, me da a mí que Billy se queda abajo, ¿verdad? Sí, se queda abajo, sí Esto le pasó a Rebeca, ¿no? ¿Os acordáis? Que Rebeca se quedó abajo En el anterior capítulo Y por eso no lo siguió Porque se quedó abajo La muy puta Ahora es al revés Ahora que se queda abajo es Billy Así que, a por él Vamos, Billy Vamos, compañero Sígueme Eh Ahí Vale, ahora Por aquí Ya De acuerdo Estamos en el elevador Que nos subió aquí con Rebeca Cuando estábamos solamente con Rebeca Con lo cual, fijaros Estamos en el nivel 4 La planta 4 Había 3 niveles más Que no llegamos a... Bueno, 2 Realmente, ¿no? Porque nosotros vinimos del nivel 3 Hacia el 4 Tenemos para examinar el nivel 1 Que es el que lleva al centro de formación Al principio Y el nivel 2 Que es el que lleva A la fábrica abandonada Pero desde otro punto Que aún no hemos examinado, ¿vale? Con lo cual, primero, pues Al nivel 1 Que esto es de lleva Como os he dicho antes Y como hemos comprobado Pues al sitio donde estaba Accidentado El tren, ¿no? Del principio La visita realmente va a ser corta Porque va a ser coger el spray La munición y ya está Luego, pues Iremos al nivel 2 A coger más munición O lo que vaya Y ya está, chicos Como ya veis El recorrido, pues A pesar de que es De una punta a otra, ¿no? Ir del principio al... Perdón Del final al principio del juego Pues Como veis Se llega bastante bien Así que venga El spray por aquí Y ahora A por la munición Y a por el otro spray Vale Que rápido, ¿eh? Joder, que rápido hemos Retrocedido, tío Hacia atrás Venga El spray Por aquí Vale Y ahora La munición de Magnum Que está aquí, ¿verdad? A ver Vamos a ojear los objetos Está Sí, aquí Justo al lado De nosotros Perfecto Pues venga Aquí está No hay espacio A ver No hay espacio Pues Pasamos un spray Un maravilloso spray A Billy Y ahora con Rebecca Cogemos la munición Y se la pasamos a Billy Evidentemente Que es el que tiene La Magnum, ¿no? Fijaros aquí El desperdicio Que hemos hecho, ¿eh? Dejar aquí Magnum La munición de este arma Pues es una puta locura ¿No? Ahí está Perfecto Vale Pues venga Ahora os preguntaréis ¿Y por qué está este arma aquí? Y no se puede llevar con nosotros Pues como este arma Ya sabéis Tenía dos balas Una mierda La capacidad de este arma Pues era una puta mierda Muy cutre, ¿no? Pues Dado que es como en la escopeta Sinceramente Y la escopeta tiene más capacidad De munición Pues Vamos a dejarla ahí Vale, además Si fuese un espacio Se ocupará un espacio todavía Pero Es que ocupa dos Dos espacios El rifle, ¿no? Como la escopeta Con lo cual No compensa, ¿no? Si lo ponemos a pensar Pues no No compensa llevarla Con una escopeta Y con la Magnum Pues suficiente, ¿no? Así que vuelta atrás Otra vez, chicos Recorrido fácil Sencillo Eficaz Y ahora Al nivel 2 Vamos allá A ver Aquí había otra pistola Que es la de La de Rebe, creo La de Rebeca Pero ya Ahí se va a quedar Para los zombies Si la quieren Matarse entre ellos Vale Vale A ver Aquí ya no se sabe Qué hay, ¿eh? Porque esta estancia No la hemos visitado Todavía Así que vamos a ver Lo que nos sorprende Lo que nos viene encima A ver ¿Quién te ha parado? Vale No hay nadie, ¿verdad? No Mira, mira Ah, sí Hay zombies ¿Qué cojones? Eh, amigos ¿Hola? Mira, mira Aquí está este Aquí está el otro ¿Qué? Me estabais esperando, ¿eh? Cabrones 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 Vale A ver Si mis ojos Se han visto bien Aquí Mira Más munición de Maglum Chicos Más munición de Maglum Joder Nos estamos dejando Lo mejor Ojo al dato, ¿eh? Lo mejor, tío Hostia Munición de Maglum Por aquí Por aquí he visto Munición de pistola Para nuestra querida Rebe Por aquí no sé Qué más habrá Vamos a ver Plantas Rojas y verdes Buena combinación, ¿no? Muy buena combinación esta Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos Qué podemos hacer Vamos a ver Lo primero Vamos a tirar esto A ver, espera A ver Ahora sí Venga Las combinamos las dos Ahí ya está Cogemos el spray El spray, ¿eh? No la cinta Que la cinta está al lado ¿Qué coges primero? Ahí está Y la cinta No sé si llevarla, ¿no? Porque Espero que no nos pase Como en el capítulo anterior Que acabamos en guardar Aunque yo guardé Evidentemente busqué la forma De buscar cinta de tinta Y al final encontré, ¿no? Vale Bueno Y esto, ¿dónde lleva esto? Esto, esto, esto me suena A ver Sí, por aquí ya hemos pasado Mira, aquí tenemos otra mezcla De plantas Pero A ver Esto es el principio de la fábrica Sí El principio de todo Sí Nada, nada Vamos a ir otra vez por atrás Y ya está, chicos Vale, con lo cual Pues ya podemos continuar, ¿no? Con nuestra aventura Sí, este es el A ver Está por aquí el Sí El tren Que nos llevó hasta aquí Con lo cual Sí, nada Media vuelta, chicos Ya vamos a continuar Ya hemos cogido lo más interesante Un par de spray La munición Las plantas Y, bueno Poco más Suficiente, ¿no? Más que suficiente Así que Sigamos Si tenéis ahora curiosidad Por saber dónde lleva La planta 3 Porque pasamos De la 1 a la 2 Y de la 2 a la 4 A la planta 4 Pues la 3 es donde Estuvimos Que es en la fábrica Abandonada Por arriba, ¿no? Donde nos enfrentamos Con la El El experimento este El El tiran, ¿no? Como queráis llamarlo El tiran Como suelo decirlo yo Pues Ahí con Rebecca Nos enfrentamos ¿Os acordáis? Pues ahí es Con lo cual Ese sitio ya nada No nos interesa Así que Hacia abajo Venga Un último encuentro Con el El tipo este El hombretón este Sanguijuela Vamos allá No, no, no Billy, baja, baja, baja Baja Baja, tío Venga Vamos Vamos, Billy Chiquitín Venga, sígueme Tú puedes Vale, aquí está Atención Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vamos, vamos, vamos Vamos Nos ha tocado Tío Con los dos Encima Joder Bueno No, 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 no No, no, no No, no, no A ver Aquí hay objetos Hay objetos El cóctel El cóctel No, ahí se va a quedar Ahí se queda Venga Venga, pues Yendo por aquí Yendo por aquí Yendo por aquí Bajando por el elevador Y cruzando el puente ¿No? Sí, creo que era una de esas puertas A ver Sí, sí Anda, mira ¿Esto qué es? Cinta de tinta A buenas horas Tío Ya no la quiero Para que Total En fin Por aquí Perfecto Plantas Plantas que van a ir Derechito 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 Hacia Billy Toma Pilla Y tengo otra No sé qué tirar No sé qué tirar Descambiar el spray Por una planta Es mala idea No, mala opción Una simple planta No, pues ahí se va a quedar Vamos Billy Abajo Vamos Vamos, vamos Vale, aquí está la puerta Que abrimos con la tarjeta Que obtuvimos Sí Perfecto Pues aquí ya Vamos a ver lo que Lo que surge ¿No? Vamos a ver Aquí ya no quise entrar Por miedo a A que me matasen Recordaros Llevábamos Sí, esta puerta es Llevábamos más de media hora Por ahí sin guardar Y bueno Pues no No sé Algo me decía que Si no guardaba antes Pues mal le iba a pasar ¿No? Veremos a ver Si estoy lo cierto O no estoy lo cierto Y nos sale algo Algo chungo ¿No? Hostias Pues Para empezar Sí, esto tiene mala pinta Hostia Es el culpable de todo tío Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vasco Hijo de puta ¿Qué cosa son de puta Teئ Ça miró No C procreate mi nueva vida I live Now I will have my revenge on Umbrella and the world will burn in an inferno of hate You'll pay for what you've done We'll see which one of us is gonna die ¿Qué cojones es esto? ¿Ha mutado, tío? ¿Ha mutado? ¿Ha mutado, tío? Hijo de puta ¡Ey, ey, ey! ¿Veis qué os decía yo? Aquí algo chungo, ¿no? Pues mira, mirad Algo pestilente Y algo Algo que no mola, ¿no? Vamos a ver, pues Vamos a darle con la Magnum Venga La Magnum Y con Rebeca Con el lanzagranadas Vamos allá A ver, vamos a ver Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Vale, suelta, suelta, suelta Sueltala Joder, tío Venga, y vamos Muérete Otra vez Joder Rebeca, aguanta Con Rebeca Ahora venga Ah, ya está Vale, vale, vale Ha mutado, tío Esto es como una reina, ¿no? Esto es como la Sanguihuela reina, tío La madre De todas las sanguihuelas Hostia, tío ¿Qué os decía? ¿Veis? Es que aquí había algo chungo, ¿no? Ya podéis comprobar lo que era Ya podéis echar un vistazo De lo que era, ¿no? Pero es mal que guarde Pero en fin Más munición Perfecto A ver Nos ha dejado algo Nos ha dejado dos cosas No creo, a ver Dos objetos Sí, estos dos Estos dos objetos A ver qué es Una llave Vale Y esto Otra Vamos a ver Dos llaves Iguales hemos cogido Entonces Por aquí tiene que haber una puerta Ah, a lo mejor es esta Sí, porque hay dos paneles Aquí Sí, la puerta está cerrada Ya se ve, sí Sí, a ver Sí, sí Vale, tenemos que Está claro, ¿no? No está aquí la La idea Tenemos que meter rápidamente Las dos llaves Los dos paneles Con Billy y con Rebecca Y ahora Vamos ahí A ver Ponte bien Rebeca, por Dios Ahora Ahí No está en un trofeo Aprendiz De cerrajero Vale Puerta abierta Puerta abierta Tenemos aquí Máquina para escribir Con cinta de tinta Menos mal Vamos a guardar Y Hostia puta Y todo esto, tío Vaya regalos Que nos han dejado Esto Esto huele Esto huele mal, ¿no? Tantos regalos aquí en medio, tío Con munición Plantas Dos sprites Eso es que algo Chungo se aproximan, ¿no? También Vamos a ver Cómo organizamos esto Vamos a Para empezar La pistola ya Pues creo que vamos a A A tener que Desecharnos de ella Chicos Porque ya prácticamente Nos quedamos con la Magnum La escopeta Y lanzagranadas Vale Genial Muy bien A ver Vamos a hacer un pequeño reparto Con los dos Porque Rebeca tiene dos sprites Y Algo de munición Munición y plantas Más plantas Vale, pues Mira Esto para Rebeca Toma Para ti Rebe Para Billy Un spray Otro más Sí, así está bien Bien Equilibrados, ¿no? Dos sprites con Billy Un spray con Rebeca Y las plantas Munición Y ya está Es definir Perfecto Así está bien Chicos El reparto de objetos Muy bien Pues Vamos a guardar, ¿no? Ya Vamos a cortar Vamos a cortar Porque creo 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 Y digo Creo Que Al subir el ascensor Que está aquí cerca Nos lleva al final del juego Vale Al encuentro final No sé quién es Supongo que será otra vez Bueno, ya lo veremos No quiero tampoco revelar nada Ya lo veremos quién es Con lo cual No os perdáis el emocionante Capítulo final Que será el siguiente Capítulo 11 Si no me equivoco El global Vale Así que nada Como siempre En la descripción Tenéis Facebook Twitter Para cualquier tipo de duda Y nada chicos Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos